En dos diligencias policiales, carabineros de la prefectura de Osorno recuperó dos vehículos que sujetos habían robado desde la comuna de Los Lagos y de la calle Diego de Almagro con Santiago Rosas en Osorno. De acuerdo a las versiones obtenidas por iNoticias, un automóvil que estaba encargado por robo, cuyos ocupantes aparentemente lo utilizarían para perpetrar ilícitos en la ciudad, fue encontrado abandonado en el sector Las Quiemas al sur de Osorno. Los uniformados hallaron este vehículo patente AX4463 a un costado de la ruta 5. El automóvil es de propiedad de un vecino residente de la comuna de Los Lagos y que estaba con el motor aún encendido y sin ocupantes en su interior, como lo señaló ahí noticias el capitán de Carabineros, subcomisario de la primera comisaría de Osorno, Rodrigo Pérez. Se logró determinar que el vehículo había sustraído en el sector de la comuna de Los Lagos, provincia de Los Ríos. Y en el interior, al efectuar la revisión propiamente tal del vehículo sustraído, Carabineros detecta un sinnúmero de elementos para la perpetuación de delitos contra los cajeros automáticos. Junto al automóvil robado se encontraron diversas especies que presumiblemente serían utilizadas para robar, dijo el capitán Rodrigo Pérez. Cable acerado, un Napoleón, diversas herramientas, desatornilladores, pasamontañas, mochilas para, lógicamente, guardar todos los elementos que pudieran haber sido producto del robo. Así que son bastantes antecedentes que, lógicamente, son materia de investigación y ahora en adelante. El capitán Pérez señaló que de inmediato se iniciaron las dirigencias para ubicar a los autores del robo del vehículo. La investigación comenzó ya, previa instrucción por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, con la finalidad de dar con los delincuentes. Pero lo más importante y lo que quiero resaltar es la labor preventiva que realiza Carabineros en esta comuna. Pudimos, lógicamente, neutralizar el actuar de estos delincuentes, que, lógicamente, con todos los elementos que tenían para la perpetuación del delito, iban a cometer un ilícito en algún cajero de este sector o en las inmediaciones de esta comuna. Ahora más tarde, Carabineros se encontró abandonado otro vehículo que fue sustraído en calle Diego de Almadro con Santiago Rosas, de propiedad de Cristian Yungue, y que apareció en las quemas presentando daños menores. Se presume que ambos vehículos robados serían utilizados para cometer delitos en la zona, lo que se investiga.